Cuando escribimos las notas en el pentagrama, se dibujan de cierta forma para establecer la duración de la nota. Hay muchos símbolos para dibujar la duración de las notas, y también hay unos símbolos para dibujar silencios, o sea, espacios en donde no vamos a tocar. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita en el video. Antes de empezar, dale like al video y suscríbete al canal. Primero que nada, para establecer la duración de las notas, tenemos que establecer el tempo en una canción. Y eso se escribe por lo general arriba de la clave del pentagrama. La forma común para escribirlo es que ponemos una nota negra y ponemos ahí cuántas notas negras hay por minuto. Y eso es lo que se llama beats por minuto, o pulsaciones por minuto. Por ejemplo, aquí estaríamos estableciendo que el tempo de la canción está en 60 notas negras por minuto. Y el tempo no necesariamente se tiene que escribir con esa negra. Hay personas que usan corcheas o otras notas para establecer el tempo. Pero por lo general, lo que vas a encontrar es que esté establecido con notas negras. Entonces, ahora sí vamos a ver la duración de cada una de las notas. Vamos a empezar con la nota negra, porque de cierta forma es la nota estándar. Entonces, como estaba diciendo, si establecemos un tempo de notas negras en 60 segundos, cada negra equivaldría a una pulsación por cada segundo. Si queremos hacer una nota blanca, la nota blanca lo que equivale es a dos negras. Entonces, sumamos el tiempo de dos negras y ahí tendríamos una blanca. La blanca equivaldría a dos pulsaciones en ese caso. La nota más larga es la nota redonda, que esa equivale a cuatro negras o a dos blancas. Ya para irnos a una velocidad más rápida, la nota que sigue después de la negra en velocidad es la corchea. Que la corchea equivale a la mitad de una nota negra. Si te fijas en la imagen de la corchea, es como una negra, solo que tiene una cola. Y aquí hay una diferencia al momento de dibujarla. Si nosotros juntamos dos corcheas, ya no tendría esa cola. Lo que tendría es que se pone una barra en la parte de arriba para juntarlas. Las notas, es que dije al principio que la nota negra la íbamos a tomar como estándar. Pero lo estoy diciendo porque es la nota que más usamos. Pero al final, las notas se están relacionando todas con la nota redonda, porque es la nota más larga. Entonces, la relación que tiene la negra con la redonda, por ejemplo, es que es un cuarto del tiempo de la redonda. Por eso en inglés, en vez de que se llamen las corcheas o redondas, que sí tienen nombres propios para eso, les dicen quarter notes o notas de un cuarto, que significa que son un cuarto de la redonda. Para las corcheas, son notas de un octavo, y así nos seguimos yendo con las demás notas. Entonces, continuando con los símbolos de la duración de las notas, el que seguirías es la semicorchea, que es muy sencillo, se dibuja igual como la corchea, nada más que se le agrega otra cola. También, al momento de acomodar más de dos corcheas, lo que haces es juntarlo con barras, solo que aquí no tendría una barra, tendría dos. Las semicorcheas equivalen a un dieciséisavo de una redonda. Dividimos la semicorchea a la mitad, y eso nos va a dar la fusa, que si te fijas en el dibujo, sigue la misma lógica que las corcheas a la semicorchea, nomás le agregas otra cola. Y cuando las juntas, pues agregas otra barra más. La fusa equivale a un treinta y dosavo de la redonda. Y después de la fusa, sigue la semifusa, que viene siendo la mitad de una fusa. Y pues sigue la misma lógica que las otras notas, tanto en el dibujo, como la relación con la redonda. Y por supuesto que puedes dividirla más, es infinita esta división, hasta llegar a velocidades inhumanas de detectar. Pero por lo general, las que más vas a encontrar son todas estas que mencioné. Y hay algunas alteraciones que se le pueden hacer a esas notas, y eso es lo que vamos a ver ahora. La primera alteración, que yo digo que es la más sencilla, es el puntillo. Si tú le agregas un puntillo a una nota, significa que le vas a agregar la mitad de su tiempo. Entonces, por ejemplo, si tú agarras una negra y le pones un puntillo, le tienes que agregar una corchea. Entonces su tiempo sería una negra más una corchea. Si agarras una blanca y le pones puntillo, sería una blanca más una negra. Con una corchea igual, tú le pones un puntillo y lo que le estás agregando es una semicorchea. La otra alteración que puedas encontrar es el enlace, que es así como una línea curva que se pone arriba de las dos notas, o también se puede poner por abajo. Y eso lo que hace es sumar el tiempo de las dos notas. Entonces, si tú enlazas dos negras, estás haciendo una blanca. Si tú enlazas una negra y una corchea, pues estás haciendo una negra con puntillo. Y la forma de usar este enlace es que, por ejemplo, tú tienes dos notas, pero que están en diferentes barras. Si están en diferentes barras, pues no puedes a veces acomodar una negra por falta de espacio. Entonces lo que haces es poner una corchea de un lado y una corchea del otro lado de la barra, y las enlazas y ahí tienes tu negra completa. Otra función de este enlace es que hagas que dos notas diferentes parezca como que suenen con el mismo pulso. No andarle haciendo un pulso para cada una. Por ejemplo, en instrumentos como en el saxofón, tú puedes simplemente pisar la nota sol y soltar todo para tocar do sostenido, y así es como si estuvieras enlazando las notas, sin tener que soplar dos veces. En la guitarra lo pudieras hacer como si fuera un slide. Y otra alteración que puedes hacer son los grupillos. Que los grupillos para lo que sirven es para tocar notas fuera de tiempo. A lo que me refiero es, cuando tú estás midiendo una barra de un compás, pues a veces es como muy robótico, es una pulsación por cada segundo. Entonces un grupillo lo que te permite es que toques fuera de la pulsación del compás. Y los grupillos se representan dibujando como una casita encima de las notas, y le escribes en qué ritmo quieres que suenen. En tresillos, en cuatrillos, en quintillos, o sea, hay muchos. Si tú, por ejemplo, tienes un compás que es 4-4, y estás tocando una nota por cada bit, sustituyes una de esas notas por un tresillo, por ejemplo la segunda, y sería así. O algo parecido, no lo estoy haciendo de manera exacta. Y hay más alteraciones que se pueden hacer, pero esas las revisamos después. Ahora vamos yendo con los silencios. Con los silencios es muy sencillo. Cada una de las notas que vimos ahorita tiene una representación en silencio. Por ejemplo, el silencio de redonda se escribe una barra negra en el tercer espacio del pentagrama, tocando la línea de arriba. Y como se llama el silencio de redonda, pues equivale la misma cantidad de tiempo que una redonda. Luego el silencio de blanca se escribe igual que el silencio de redonda, solo que está tocando la línea de abajo, no la de arriba. Este de aquí es el silencio de negra. Luego acá está el de corchea. Y cuando estamos ya en las corcheas, pues eso está como F al revés. Y sigue la misma lógica que la cola de la corchea. Aquí le agregaríamos un palo más de esa F conforme vamos avanzando en velocidad. Por ejemplo, la semicorchea sería así. Luego la fusa es así. Y así continuamos con esa misma lógica. Le vamos agregando esos palitos. Y con los silencios no hay modificaciones, no hay necesidad. No es como que los vayas a tocar, los estás ignorando. Entonces no los tienes que andar sumando, no tienes que andar haciendo otras cosas raras. Simplemente tú escribes ahí la cantidad de silencios que necesitas. Y así de sencillo funcionan los diferentes símbolos de las notas para representar su tiempo. Suscríbete al canal, dale like al video y pon un comentario en la parte de abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!